Y en medio de esta inseguridad, un verdadero pulso sostuvo el director del OIJ con los diputados para obtener más recursos y enfrentar así la ola de criminalidad. Una de las herramientas más valiosas llegó gracias al gobierno de los Estados Unidos, que donó un software valorado en 300 mil dólares. En este cierre del año, el OIJ y las fiscalías metieron en las aceleradoras al fondo para ejecutar en promedio entre noviembre y diciembre 15 allanamientos diarios con énfasis en delitos contra la vida y contra la propiedad. Los jerarcas se dedicaron a hacer lobby en el Congreso para que los diputados aprobaran recursos extras y enfrentaran el crimen organizado. Al final, el OIJ, por ejemplo, logró 2.400 millones de colones que alcanzarán para unas 200 plazas nuevas. Solo en uno de los casos, los detenidos amasaron unos 12 millones de dólares, es decir, tres veces lo dado a la policía judicial por parte de los padres de la patria. El director del OIJ urge de comprar, por ejemplo, un software para extraer información de celulares que rondan los 300 mil dólares. Ya se tiene uno donado por los Estados Unidos, pero estos, por lo acelerado de la tecnología, se desactualizan rápidamente. Cuando nosotros pedimos recursos es exactamente para poder combatir la criminalidad. En este caso, al igual que otros más que han sucedido este año y que nos han permitido resolver casos de homicidios e incluso casos de secuestros, como fue uno sucedido hace mes y medio aproximadamente, fue necesario y fue vital poder contar con esta herramienta, de la cual no se tienen los recursos para poder comprarla. Para expertos en seguridad nunca se podrá tener el poderío económico del crimen organizado, pero sí se puede dar la pelea con más recursos y capacitación de las policías nacionales. Casos como decomiso de cocaína líquida, fentanilo y casos de narcotráfico internacional demuestran que se tiene la capacidad humana para dar la lucha. Requerimos, sí, apoyo económico, requerimos tecnología de punta para poder mejorar esta lucha, pero con lo que hay vamos a seguir trabajando. Hemos hecho megaoperativos en Punta Arenas, megaoperativos en Limón, en conjunto con todos los cuerpos de policía y hemos obtenido resultados importantes. Sin embargo, las proyecciones siguen siendo las mismas en los delitos contra la vida. Es probable que el año cerremos con más o menos 900 a pesar del esfuerzo. Bueno, lamentablemente hay una cultura de violencia que ha se sentado en el país. El OICOTA pretende entre las nuevas contrataciones tener a médicos y paramédicos, quienes sean parte de los allanamientos Merced, a que en varias ocasiones los sospechosos atacaron con armas de fuego a los agentes judiciales.